hola a todos oye no os lo vais a creer se me había olvidado que son las listas del pueblo pues nada marchamos para Villablín es lo que hay tenemos que ir a la chamascada bueno se ha acabado ponemos fin no podemos más con la rodilla de Sara no puedo no puedo yo ya le estaba afectando a la otra rodilla así que hemos decidido abandonar nos quedaba unos ocho kilómetros todavía hasta Puerto Marín así que se acabó de momento vamos a hacerlo a fines de semana porque ahora ya no tenemos más días así que en dos fines de semana acabamos esas etapas y listo muy 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 recomendable día espectacular es alucinante con este tiempo toda la niebla toda la niebla de por la mañana y ahora y se está muy bien de alberga albergue se vive la experiencia te da tiempo a pensar te da tiempo a un montón de cosas a disfrutar a valorar cosas que igual no te das cuenta hasta que no estás horas y horas y horas andando y viene fenomenal para la cabeza te oxigenas y viene muy muy bien muy recomendable bueno pues nada tendremos que ir a la chamascada qué pena chao